Hola amigos de Publicondadores, el día de hoy te haremos a conocer que el presidente Putin parece que hubiese enloquecido ya que él indicó que habrá un ataque relámpago a todas las personas que tengan injerencia o ayuden a Ucrania. Escuchemos sus declaraciones. Polonia y Bulgaria están recibiendo gas de sus vecinos de la Unión Europea después de un corte generado por Rusia. El gigante energético ruso Gazprom suspendió el envío del combustible a los dos países por no recibir un pago en rublos. Moscú había advertido que aceptaría el pago por sus envíos en su moneda nacional por las sanciones tomadas por Bruselas para castigar su ofensiva en Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea calificó el hecho como chantaje inaceptable. No es ninguna sorpresa que el crémio no utilice los combustibles fósiles para intentar chantajearnos. Es algo para lo que la Comisión Europea se ha estado preparando, en estrecha coordinación y con solidaridad con los Estados miembros y los socios internacionales. Entre tanto, Vladimir Putin volvió a amenazar a quienes interfieran en el conflicto bélico en Ucrania. Ante parlamentarios en San Petersburgo, el presidente de Rusia añadió que no vacilará en recurrir a su más moderno armamento. Si alguien, insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, rápidos. Putin se refiere a los países de Occidente como Alemania, que acordaron entregar armas pesadas a las tropas ucranianas. Mientras, en la Plaza de la Independencia de Kiev, mujeres se concentraron para salvar la sitiada ciudad de Mariupol. Esposas de soldados que se encuentran atrincherados en la acería de Atsostal pidieron la mediación internacional para liberar la ciudad portuaria ucraniana. Bueno amigos, parece que el presidente Putin no tiene ningún poquito de conciencia, ya que los países que tendrían injerencia para poder ayudar a Ucrania también serían amenazados con un ataque relámpago. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchis Kama!